Sabes cómo me gusta a mí, sabes lo que me gusta a mí Sabes cómo me gusta aquí, no, oh sí Sabes cómo me gusta a mí, sabes lo que me gusta a mí Sabes cómo me gusta aquí, no, oh sí A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada A mí me gusta echar derroche, a mí me encantan las drogas caras Sabes cómo me gusta a mí, sabes lo que me gusta a mí, sabes cómo me gusta aquí, no, oh sí Sabes cómo me gusta a mí, sabes lo que me gusta a mí, sabes cómo me gusta aquí, no, oh sí Me gusta andar de fantoche por la noche Me gusta andar de fantoche por la noche Todas las morritas se me acercan en la pista Todas las morritas se me acercan en la pista Me gusta andar de fantoche por la noche Saben que yo traigo pura fiesta vanguardista Saben que yo traigo pura fiesta vanguardista Hey soy más verga que estalón, pásame ese botellón, me voy a dar un pasón Mis carnales andan down, siempre al tiro con el crowd Que se sienta el fiestón, cien por ciento un loqueón Un puro compa taliban, no le sacan a liban Un puro compa taliban, no le sacan a liban Un puro compa taliban, no le sacan a liban Un, dos, tres, cuatro, si uno, nos cansa Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, si uno, nos cansa Un, dos, tres, cuatro, si uno, nos cansa Un, dos, tres, cuatro, si uno, nos cansa Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, si uno, nos cansa Un, do, tres, cuatro, si uno, nos cansa Un, dos, tres, cuatro, si uno, nos cansa